Finalizada la Copa Senior, primera etapa del Gran Premio de Madrid que se disputa hasta el sábado en el club de golf de retamares, son 15 los jugadores masculinos que pasan el corte y obtienen plaza para la final del sábado. De los 45 golfistas que han logrado finalizar las dos jornadas, los más destacados fueron Daniel García y Rafael Cano Manuel. Ambos completaron los 36 hoyos con un total de 162 golpes para tomar el mando de la prueba. Después de que García firmase su segunda tarjeta con 79 impactos, mientras que Cano Manuel necesitaba de 82 para completar sus 18 hoyos. En cuanto a las damas, serán las ocho participantes las que alcancen la final del sábado. Tras una jornada en la que casi todas las jugadoras mejoraron sus números, las mejores tarjetas fueron las de María del Carmen Martín y María Luisa Ruiz, que firmaron 86 golpes. Sin embargo, los 89 golpes con los que María del Carmen tomaba ayer la dirección del torneo, le servirían hoy de renta para destacarse sobre María Luisa, que acabó segunda a dos golpes.